Hola y bienvenidos, videoespectadores, un día más. Esto es Herofort, esto... Bueno, estoy en el 42 en la Liga de Héroes Y todavía me queda un poquito con la Liga de Equipos Estoy en nivel 34, creo Y bueno, pues vamos a seguir jugando, hay que subir Como veis, mi héroe favorito es Nacebo Lo usó bastante y me gusta Necesitas pulsear, eso sí, pero... Bueno, vamos a ver, en templo celeste, mira, esto me gusta Soy el último en elegir Voy a preseleccionar, vamos a poner un poco de suerte Me lo permiten ¡Gloria a la Horde! ¡Uff! Esto es un... hueso duro, la verdad Escucho la voz del UNED Un Helldark, necesitamos un Helldark El otro se le ha cogido un tanque, yo no quiero Helldark Tú dirás Ahora sabes lo que es el terror Que Rigan, que Rigan me la compro Con el muro de zombie y el gigante Así comienza Uff, eso también es bastante poñetero ¡Vamos a la aventura! No me he equivocado y lo he puesto en el chat general ¡Perfecto! ¡Vamos a la aventura! La luz no va a la aventura Yo creo que sí, yo soy un especialista No sé, ¿es? ¿Está ciego ahí? Yo creo que por joder Yo creo que por joder Perfecto Perfecto, me tienen que me ha ciego Aunque... Oigo la llamada No se lleva, ¿eh? En mi opinión hubiese venido mejor Que Walta Sadar por... Para Zmodan Es que... el escudo viene... Contra el que te cagas Y Lily no... no puede curar A quien tú elijas Vámonos Todos se han pedido de nacivo Así que... Vamos a poner nacivo Lo bueno de nacivo es que... Me puedo hacer un templo tan grande yo solo Sin necesidad de ayuda Cuando tienes el gigante... Es bastante potente Porque le hacen focus a él Y te hace escambamentos y todo muy rápido Pero... Tienen un... Equipo... Pero todos modan ese, ¿eh? No me la he espinado Claro, yo no puedo vivir Que me habrán quitado el nacivo El... El sprint Y si me coge... Estoy bastante jodido Y... Tu vas aion... Ta la está denominación... Y... Bueno, no es un mapa que me resulta entretenido, la verdad. Puedes pusear bastante a gusto y luego vas corriendo a los templos cuando es necesario y ya está. Tampoco es necesario gran cosa. Hay otros que, por ejemplo, minas o así casi no puedes pusear. O vas a las minas o vas a pusear. Y claro, esto no son teams. Y pues la gente va siempre a minas. Y al final es poner de todo en TeamKai. Con los equipos, pues, es mejor porque, claro, unos del equipo van, otros no. Puedes hablar con ellos, claro. Aquí la fin ha acabado. Desde que has encontrado un goblin del tesoro. ¿Dónde vas, chaval? No, me voy a quedar yo en el bot. No, me voy a quedar yo en el bot. ¡Másacraos los unos a los otros! ¡Guíadme! Por favor, le vamos a enfrentar a este. Vamos a hacer un poco de frente. ¡Ah! Cuando puse un poco, tengo que retirar el temblor. ¡Más dejas de abrirse! Ahora no me va a preocupar defenderme a vosotros, porque lo que necesito es... O sea, es lo único que necesito. Igual debería baquear. Voy corriendo ahora. Cuando me cubre el mana. Aquí va el mía, voy a ayudar arriba. No, 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 no. Muy bien, ese pillado que nos mataron. Toma, bien. Bueno, me han matado, pero me lo he pillado. Los espíritus dicen que no es mi hora, por supuesto. El camino está despejado. 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 Estás muerto. Yo quiero ir hasta arriba. Vale, tengo que ser abajo. ¡Sin vacilación! ¡Sin vacilación! ¡Sin vacilación! ¡Sin vacilación! ¡Sin vacilación! ¡Sin vacilación! Vamos a saltar. Mierda puta. Se me ha ido con el puto lag. Por los templos. Guardianes, no dejéis que esos mortales se acerquen a ellos. No, no. Es un pepe de la oreja. Lo dijo, no se puede llamarlo. Mierda. No, 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 no. 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 Adiós